Con la entrega de insumos en Anserma Nuevo, se cerró este año el programa de seguridad alimentaria por un campo más sostenible, que superó en 500 familias la meta del 2023, llegando a las 5.500. Durante esa entrega, el director general de la CBC reveló que el programa se extenderá durante el próximo año. Escuchémoslo. Con una bella canción, don Luis Horacio Osorio, campesino de Anserma Nuevo, agradeció a la CBC en nombre de los otros 61 beneficiarios del programa por un campo más sostenible, por la entrega de los insumos para sus fincas. Hombre, de gran importancia para nosotros los campesinos recibir estos aportes. Estamos cultivando el campo, tenemos que volverlo productivo, tenemos que seguir sembrando las semillas que nos han estado haciendo falta. En tiempo de pandemia vimos la dificultad que tuvimos y el valor que volvió a tomar el campo. Entonces, es un apoyo muy importante para nosotros. Y no agradecerle a la CBC, hombre, que esté tomando estos programas, estos proyectos para el campesinado. Entonces, a nosotros nos queda es sembrar y producir. Este importante aporte, que benefició a 52 familias de Anserma Nuevo y 10 de Toro, cuenta con el apoyo del Comité de Cafeteros y la Administración Municipal, en cabeza de Lina María Barco, quien se unió a las voces de agradecimiento. Anserma Nuevo está muy, muy agradecido. Y más que el campesino, siempre agradece. Todos los días nos llaman, nos mandan videos, nos muestran cómo van sus cultivos, cómo están avanzando. Entonces, es una manera de aportar el grano y arena para que seamos cada día mejor. Para el director general de la CBC, esta entrega es motivo de gran alegría y orgullo, pues con ella se llega a 5.500 familias beneficiadas y se esperan otras mil. Un logro alcanzado a más de un año de cumplirse con la vigencia del plan de acción más cerca de la gente. Soñamos 5.000 de estos vehículos llenos de agroecología y seguridad alimentaria, llenos de insumos para nuestros campesinos. Una meta que era el 31 de diciembre del 2023. Y hoy, a mitad del 2022, esa meta ha sido superada. 5.500 familias ya disfrutan de estos kits de agroecología y seguridad alimentaria. Estamos felices, pero vamos a seguir, vamos a seguir con nuestro programa por un valle más sostenible y nos comprometemos que al 2023, al 31 de diciembre, mil familias más para cerrar con 6.500 familias. De esta manera, la CBC continúa abonando grandes cuotas al desarrollo sostenible de la región, con especial énfasis en la optimización de las condiciones de vida de quienes ocupan su territorio.